Oye. Despierta. Lo siento, Ivy. No estés triste. Silencio. Caramba, ¿qué es lo que quieres? Quiero decir lo siento. ¿Lo siento? Ya sabes, sobre lo que pasó hoy. Te disculpo. Solo sal. ¿No debería disculparse también? Nah. ¿Por qué tendría que hacerlo? Todo es tu culpa, en primer lugar. Bien. Entonces, retomo lo que dije. Sabía que intentarías hacerle daño. ¿No? No es como se ve. Solo... Eso estuvo cerca. No. No.